Entre multitudes desandan preocupaciones, también dilemas en los que la sociedad atrapa a muchos. Pero en maneras de asumir la vida, algunos no hayan el mejor camino para enfrentarla. Consideran que un hábito tóxico para la salud representa una vía de escape para relajar tensiones. Y en verdad, la ciencia demuestra que consumirlo o estar expuesto al humo son causas de mortalidad, morbilidad y discapacidad. En Cienfuegos, este factor de riesgo influye notablemente en personas con enfermedades cerebrovasculares, primera causa de muerte en la provincia. Según la Organización Mundial de la Salud, en el mundo se supone que 5,4 millones de muertes ocurren por la incidencia del tabaco. Pensar serio sobre eso, para bajar y para dar la salud de nuestro pueblo. Por lo que resulta una necesidad el establecimiento de los mecanismos apropiados para afrontar las consecuencias sociales y económicas que tendrá a largo plazo el éxito de las estrategias para su reducción en el contexto de las acciones para el desarrollo sostenible formuladas por la nación. El convenio marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco representa en 2011 un cambio en las maneras de abordar las cuestiones relativas a las sustancias adictivas, que contempla tanto la disminución de la demanda, así como ciertas cuestiones relativas al suministro. Una respuesta a la globalización de la epidemia, desde 2005 este tratado cuenta con 168 signatarios y se considera el de mayor respaldo en la historia de las Naciones Unidas. Mayerín del Sol, Notisur.